Vamos a dar asco Este mazo me lo jugaron el otro día Y me dio un asco Y he dicho, tengo que probarlo Es un mazo que no gana O sea, yo de hecho no sé si habría Mercería pena incluso hacerle algún tipo de cambio O lo que sea, porque es que no gana Pero es imposible que pierda contra mazos de criaturas Lleva 4 invocar a la desesperación Y 3 invocar a la calamidad Para jugar esos invocar a la desesperación Desde el cementerio, ¿vale? O sea, al final es como si llevase 7 de estos Quemar la casa, que pone 3 tokens 1-1 Que al morir hacen daños Es que solo ganas con esto O sea, ganas con invocar a la desesperación Quemar la casa y invocar a la calamidad Y rejugar todo eso desde el cementerio Si, llevamos un leer Que quizás es tu única baza El leer, para acabar rejugando One more time todas estas cosas Pero ya está, es lo único que tienes Y todo lo demás son hechizos para ir matando cosas Ir aguantando e ir generando mana Por ejemplo, manipulación de biblioteca 4 copias de considerar Vas llenando el cementerio de cosas Que luego vas a utilizar con leer Esperanza en extinción Pues ya sabéis, como carta de tempo Para ganar tiempo contra mazos agresivos Para subirte el leer a la mano Si te la van a matar Virote, que es fundamental Para matar los subestimados tenaces Que si no vuelven desde el cementerio a molestar Negar para contar estas hechizos importantes del rival Es nuestro único counter, por cierto, nada más Y iteración galvánica para copiar Para copiar, que obviamente Para copiar las calamidades estas Para copiar Invocar la desesperación O para copiar e invocar la calamidad Y hacer auténticas burradas Este mazo da un asco O sea El estus Da vidas Robas cartas Descartas cartas Da maná Es muy útil Y amuleto de los maestros Porque es súper versátil Drenar vida de 3 O hace 5 años Tienes acerturado Plainswalker O miras 5 cartas del top Una a la mano Y el resto al cementerio Que también puede ser útil Y hacerse oro Para seguir robando Y obtener fichas de tesoro Y además Descartarte alguna carta Que luego quieras rejugar Con invocar a la calamidad Este es el mazo más asqueroso Que he visto en mi vida Y vamos a jugarlo La idea de quien creó este mazo Era que el rival se rindiese Venga, bueno Nos la podemos quedar Yo creo que la idea Del jugador que creó esto Era eso Que el rival se rindiese Y ya está Por cierto Mono Blue Tempo Si nos estamos enfrentando A una Mono Blue Tempo Es nuestro peor Emparejamiento posible Voy a jugar estas tierras Que entran giradas siempre Que son las de ganar vidas Y ya el siguiente turno Ya vamos con tierras enderezadas O sea, no sé cómo Le damos a ganar Creo que Es un emparejamiento Muy muy complicado Para nosotros Vamos a aprovechar Este turno Para matar eso A ver si cuela Si no matamos esto Ahora Se podría llegar a convertir En un problema A largo plazo ¿Vale? Si se da la vuelta Se lo vamos a intentar Subir a la mano Probablemente Se dio la vuelta Y además Nos muestra Una esperanza En extinción Me voy a comer Tres de daño Y al final De su turno Tiramos esperanza En extinción O si tenía pensado Hacer algo O lo que sea Nos esperamos un poquito No tenemos un segundo Mana azul Para echar un negar Pero bueno Ganamos tiempo Vamos a ganar aquí Un par de turnos Que nos van a venir de lujo Como tenemos ya Otras dos tierras más En mano Esa tierra que robamos La podemos echar De abajo Esta es la razón Justo Por la que no puedes Jugar este mazo En estándar actualmente Y es que la gente Está jugando Mono blue tempo Mira Al negar Le vamos a sacar Poco partido En esta partida Así que vamos a jugar Ahora para contrarrestar Esto Que es que esto Es un 3 por 1 Vale Roba 3 Se va a descartar La que le sobra Que es una tierra básica No podemos permitirnoslo Vale Problemas El problema Es que todo lo que juegue Me lo va a contrarrestar Vale Tiene 5 cartas en mano Yo voy a ir probando Vamos a gastar El quemar la casa Que ahora mismo No es muy útil A ver si se gasta El counter aquí Y el siguiente turno Probamos con el invocar La desesperación Pero poquito a poco Tenemos que ir jugando Cosas y ir gastando Sus counters de la mano Vale Le vuelve a dar la vuelta Otra vez Sigue atascado En 3 tierras El rival Le lleva un rato Atascado en 3 tierras Cuádruple negro Cuesta esto Y el otro cuesta Cuádruple rojo No tengo cuádruple rojo En mesa Pero lo tengo aquí Así que sí, sí Podemos jugar cualquier cosa Realmente Uy No hagas eso Si tiene un horadar El hechizo Tiene sentido ¿Vale? Con horadar el hechizo En manos Sí tiene sentido Que lo haga Me imagino Que tiene un horadar El hechizo En cualquier caso Yo voy a ir con esto No ha robado tierra Ya es mala suerte También Podemos decir Que el rival No está teniendo Mucha suerte Muchos turnos Sin robar Lo que necesita ¿Sabéis una cosa? El invocar A la calamidad Es instantáneo Que antes No lo he recalcado Lo suficiente Tenemos que hacerlo Tenemos que hacerlo Tenemos que hacerlo A esto Y podemos No hacerlo A ninguna De las dos cartas ¿Verdad? Podemos hacerle Dos daños Para que se exilie Después de sacrificarla Ahora la sacrifica Y se exilia Gran jugada Que no va a cambiar Nada en esta partida Lógicamente Y no tenemos nada O sea A partir de aquí El rival Nos puede remontar Perfectamente Porque es que Literalmente No tenemos nada Nada, nada Muchísimas tierras Muchísimo maná Voy a activar La habilidad de Celestus Ahora en nuestra fase principal ¿Vale? Celestus Se puede activar Como conjuro Claro Para eso Uy va Esa es buena Venga tierra Que no la descartamos Y le haremos otro Invocar a la academia Por cierto Esto se ha exiliado Así que Del cementerio Ahora mismo No tenemos nada más Que quemar la casa Quizás O la esperanza En extinción El rival es un maestro Dando la vuelta a las cartas También es cierto Que se ha quedado atascado En tres tierras Le quedan 12 de vida Tenemos un negar Para contrarrestar Su counter Si es que lo juega Uff 3 y 3 6 y 3 9 de maná Voy a volver a hacer esto Las vidas que estamos ganando Son útiles Y Nos descartamos Las cartas sobrantes Vale Tenemos justo 6 de maná Para invocar a la calamidad ¿Merece la pena Hacer un invocar a la calamidad? Yo creo que sí Si él se girase Ahora completamente Le podríamos Subir a la mano Le podríamos subir a la mano A la vergación insectoide También nos podemos comer el daño De 3 No pasa nada Si intentamos esto A final del turno Nos lo va a contrarrestar Y hacemos Vamos a volver Vamos a seguir robando Esto está bien Porque le podemos matar El Delver of Secrets El indagador de secretos Y baitearle algún Contrachizo O alguna cosa así Tiene 4 manás No creo que se vaya a girar entero Pero como no hemos jugado Joder Madre mía Creo que nos vamos a quitar El quemar la casa Porque mi plan es jugar esto ahora Y los invocar a la calamidad Nunca te los puedo descartar Son las cartas con las que juegas Lo que va al cementerio ¿Entendéis? Tiene escabullirse Pero lo vamos a negar Ojo Le quedan 12 de vida ¿Eh? ¿Se lo tiramos a la cara? Espérate ¿Cuántos tenemos de esos En el cementerio? Tendríamos 0 Es que con solo 12 de vida Que le quedan En lugar de matarle El Delver of Secrets Se le va a tirar a la cara Esto al final de su turno Lo bajamos a 9 Y nosotros subimos a 14 Ojo que ganamos con esto Claro No había pensado en la parte Del drenar vida Vamos a ver si Lo contraré está En cualquier caso Tenemos un negar Ojo El mazo más asqueroso Del mundo ¿Eh? Oh Se lo ha comido Y nos hemos robado otro No quiero hacer El Celestus ahora Así que Si no tengo que hacer nada Voy a quedarme enderezado Como no juego Ah, es de noche No No se hace de día Voy a quedarme enderezado Completamente Le vamos a meter Otro amuleto De los maestros Y va a decir Ojo que nos mata Con esto 3 y 3 6 y 3 9 y 1 10 de mana Hay que echar las cuentas Porque podemos jugar Los dos amuletos Con este invocar a la calamidad 2 4 6 7 Vamos a enderezar Voy a considerar Antes de hacer nada No se No se Si Ey Esta 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 genial La vamos a hacer en su turno Vamos a robar y descartar otra vez Para volver a subir a 15 vidas Y que el rival se desmoralice un poquito Nos descartaremos la carta que robemos Sea la que sea Y como digo En su turno Le intentamos matar El Delver of Secrets Y le contrarrestamos Lo que sea Que juegue un counter O lo que sea Si ganamos esta partida No la vamos a ganar Porque sea bueno el mazo Sino porque el rival Se queda atascado En 2 o 3 tierras Se queda atascado En muchos turnos A pesar de Robar y robar En busca de una cuarta tierra Porque yo creo que en principio Tiene que ser un pairing Muy malo para nosotros O sea que nos contraré Este las claves Y ya está Escabullirse Debe tener un negar A ese escabullirse Para que él se vea forzado A tirar otro counter Para salvar su Delver of Secrets Y se gire un poquito más 3, 6, 9, 10 Y nos llega para hacer doble Invocar a la calamidad Y matarle En principio Incluso aunque nos contraestase el negar Y luego nos contraestase el negar Y luego nos contraestase el negar Otro escabullirse Wow Vale ¿Cuántos contes le quedarán en mano? La cuestión es que tenemos 15 vidas No perdemos vidas en este turno Y es que podemos aguantar Esto ahora mismo no es la mejor carta ¿Verdad? Lo voy a hacer todo En su turno Vamos a hacer doble Invocar a la calamidad En su turno Y luego invocar la desesperación En el mío Uff Se queda solo con dos Con dos manas enderezados Por un momento se queda solo Con dos manas enderezados Espero que no No haya Forzado demasiado 29 cartas nos quedan en el mazo Irving Muy buenas noches Bienvenido ¿Podrá contraestar las tres cartas? Primero se lanza el hechizo Y luego eliges los objetivos En resolución ¿Vale? Es un texto un poco peculiar No eliges Normalmente Este tipo de cartas te dicen Elige dos hechizos Objetivos de tu cementerio Y entonces Lo tal Y aquí no Primero La carta Y si se resuelve Se resuelve su texto Nos ha dejado hacerlo En serio Ah claro Porque lo que va a hacer Es contrarrestarnos Los amuletos Pero nosotros en respuesta Vamos a jugar invocar a Calañad Y vamos a contrarrestarle Con el negar Lo que él juegue Ah no tenía nada el rival En serio Tienes siete cartas en el mazo Y no tienes nada También creo que Monorred Agro y cosas de ese estilo Nos vienen bastante mal Vamos a ver si podemos Echarle un negar a algo ¿A qué nos enfrentamos? Es la pregunta También nos están tocando Muchos rivales esta noche Que hacen cosas muy raras Que se quedan atascados de maná Que no juegan Que hacen cosas raras Vale Por fin Venga Vamos Cosechador Vale No tenemos nada contra él Me habría gustado tener Considerar antes Vamos a darle turno Nos comeremos el ataque Tenemos que empezar a tirar cosas Al cementerio Con este Considerar Para poder jugar El invocar a la calamidad Rojo 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 Eso es bueno Para nuestros planes Y además tenemos doble azul Muchísimo cuidado con el tema Del maná en este mazo Es un mazo De tres Trae para acá Si no hago el negar ahora Veo que no vamos a tener La oportunidad de tirar ese negar Nunca más Así que dale Venga va Qué pesado Por cierto El invocar a la calamidad Te puede permitir jugar Un negar desde el cementerio Es que esta carta Al seguir instantáneo Da un montón de juego El gancho El gancho Tenían que prohibirlo Hace un año No ahora Voy a tirarla para abajo Porque el siguiente turno Vamos a hacer A hacerse de oro Y prefirió una tierra enderezada La verdad es que no está mal la vida Pero es que es una tierra Que no iba a jugar En los próximos turnos Y no he querido arriesgarme con ello Vamos a ver Si no encuentra tierra con esto No encontró tierra La tenía en la mano Vale Pero no puede jugar El destruy bancos Así que lo pierde Bien Bien Yo diría que Magic Ahora mismo se encuentra En un momento Para mí sospechoso Creo que financieramente Económicamente Tiene que estar en un momento Muy delicado Y se nota que están intentando Exprimir la gallina De los huevos de oro Al máximo A un punto casi absurdo Casi ridículo Lo vamos a dejar entrar Sin mucho problema Sin mucho problema Y me da mala espina Todo lo que están haciendo Vale Yo creo que es un buen turno Para hacer esto Yo creo que el virote Bendito por las llamas Lo podemos descartar Porque lo podemos jugar Con el invocar a la calamidad Si hace falta No quería el Negar Y también me puedo Volver loquísimo Y jugar el Lier Lo podemos proteger Con Negar Ah no Si no se puede Contrastar hechizos No hay que aguantar Hay que aguantar el Lier No es el momento No es el momento Tendo el 3 cartas en mano Tendrá Removals Porque no No ha podido gastar ninguno Dado que no le hemos dado oportunidad Yo no sé que está haciendo el rival Pero me está haciendo Esperar cada turno Un minuto Bueno aparte Aparte de que en Magic Arena Están constantemente Sacando productos adicionales Como intentando sacar Demasiado dinero Demasiado rápido Que da un poco Como de mala espina En Magic físico En Magic presencial La cosa es incluso Más abusiva A mi me parece un poco extraño Un poco sospechoso Me da muy mala sensación Pero son opiniones personales Puede que esté Completamente equivocado No me dejéis pensar Es que me está dando Demasiado tiempo El rival Y estoy pensando demasiado Y no quiero pensar demasiado Vale Solo tiene 3 cartas en mano La verdad es que No sé Vamos a hacer esto Y vamos a jugar Dos cartas Que van a ser El virote Y el robacartas Vamos a jugar Primero el virote Haciendo objetivo Uno de los cosechadores Y luego el hacerse de oro Se va a resolver Primero el hacerse de oro Me descarto una tierra Como esta Que me sobra Robamos dos cartas Fresquitas Fresquitas Esta es la que estaba buscando Me habría gustado Tenerla antes Y nos comemos otros 3 Más de daño Bajando ya A 11 Que ya empieza a ser peligroso Y Karn What? Vale No importa mucho ese Karn No vamos a negarlo Porque lo vamos a matar Con el quemar la casa Y yo diría Que la Rack Dos artefactos Rara que está jugando El rival Yo creo que lo tiene Ya muy complicado Vale Vamos a matarlo todo Jugamos tierra Girada de turno Y el siguiente turno Ya hacemos Leer Y nos liamos A jugar mil cosas Con todo el mana Que tendremos disponible Que será muchísimo Ya haré un vídeo Sobre el tema Pero así Por de pronto El tema ese Del producto Del 30 aniversario Esos proxys Que van a sacar De beta Me han animado A que busque Comprar proxys Para montarme mazos De vintage Clásicos Con black lotus Moxes y tal Pero claro Proxys A céntimo En lugar de A mil dólares Cada cuatro sobres Pues me ha animado A eso Yo ni me lo planteaba Gancho de cero Creo que se lo voy a permitir A ver si en algún momento Empezamos a robar Vamos a robar Ahora que me doy cuenta Claro Podríamos haber Contrastado el gancho Para que no robase Dos cartas Con el relicario Es que el problema De hacer este leer Es que no tenemos nada En mesa Casi nada Lo voy a hacer igualmente Vale Que puede que nos lo mate Vale Pero al menos Intentaremos jugar Un par de cartas Antes Maná tenemos Para hacerlo Este gancho Salió a despedirse Sí Ya se va No voy a gastar El quemar la casa Para poner los tres tokens Ahora Podríamos haberlo hecho Pero haremos considerar Simplemente Un montón de considerares Y si nos mata el leer Pues nos lo mata ¿Qué le vamos a hacer? Vale Nos lo intenta matar Vamos a considerar En respuesta Esto para abajo A ver si encontramos Una Una esperanza en extinción Para salvarlo Era más o menos Mi plan Mi idea Me lo subo a la mano Y ya lo jugaremos De nuevo El siguiente turno Y seguimos conservando Un montón de maná Él ha perdido una carta Nosotros no hemos perdido Ninguna carta El yunque Creo que el yunque Lo vamos a contraestar Porque es que si no Tampoco vamos a encontrar Muchos más objetivos Para el negar Y el yunque Puede ser un problema Con un gancho ya en mesa Y con solo 12 de vida Nosotros al final Menos mal Por fin el rival se rinde Que pesado Nos la vamos a quedar Porque tenemos manipulación Pero es que igual No salimos Es que las manos No son malas Porque tengamos mala suerte Es que las manos Son malas Porque el mazo Es malo Ya digo que la única vez Que había jugado contra él Le gané A pesar de que nos tiró Pues yo que sé Nos tiró como 6 o 7 de estas Y aún así Acabamos ganando la partida O sea era muy mala señal Que le ganásemos igualmente Y jugábamos Un mazo de criaturas No sé cuándo fue exactamente Pero quería probarlo Porque dije Este es el mazo Más asqueroso del mundo Seguro que es divertido Y ganas incluso Bien Vale El rival que juega 5 colores Zur de encantamientos Probablemente Vale Vamos a ver si esta Si la podemos ganar Tierras no Ya tenemos suficientes El mazo lleva Dos iteraciones galvánicas Pero es que nos estamos Robando las dos Todas las partidas El 100% de las partidas Va a ser muy bueno Este amuleto de los maestros Ahora porque Elegimos la mejor De entre las 5 Y las otras 4 Van al cementerio De modo que esto Se hace mucho mejor También hay que tener en cuenta Que el rival Posiblemente Tendrá Contrahechizos No ha jugado nada Se ha canderezado Tiene mana azul Separa la prioridad Cuando yo lanzo esto Emperatriz errante En respuesta Vale Buenísimas Bueno yo creo que podemos Desavallar un poco la mesa Vamos a jugar El Celestus Se hace de día Y Le damos a Jarrigo A la emperatriz errante Al menos un turno Se hace Ah no Claro Hemos jugado hechizo Y necesitamos el invocar A la desesperación En el cementerio Para que esto Tenga sentido O un quemar la casa Que también tenemos Vale Inmovilización De acuerdo Bien No es mucho problema Al Celestus Del cual vamos a sacar Mana azul Y vamos a hacer un considerar Tierras no Ya tenemos algunas El quemar la casa Va a ser suficiente Para matar El emperatriz errante Y el token No creo que vaya A jugar más criaturas No Vale Si nos contrarresta El quemar la casa Pues bueno Me gusta Esa esperanza En extinción Nos la vamos a quedar Que luego siempre es útil Vale Bien Y entonces Nos llega el primer Invocar a la desesperación Vamos a ver Si entra Si no entra Pues va a ser un fastidio Si no entra El siguiente turno Hacemos invocar a la calamidad Vamos a ver Si Tenía contra hechizo Que lástima Bueno Siguiente intento Repetimos el proceso No debería llevar Demasiados contra hechizos Esta Esper de encantamientos Llevará azul Supongo Como estaba comentando antes Buena Raúl Rudy Que tal Y esta No me la esperaba Le quedan dos manas Enderezados Y tiene varios tokens Vale Vamos a En este caso Vamos a hacer el quemar la casa Que hay muchas cosas Que podemos matar Si nos contrarresta También esto Pues que Parece que el rival Siempre tiene todo Lo que necesita Contra nosotros ¿Verdad? Todas las partidas Tres y tres Seis y dos Ocho Nos quedan doce Si vamos a Es que vamos a jugar Literalmente Tres cartas En esta partida Si nos contrarrestan Las tres cartas Que jugamos No No podemos hacer nada Una carta en mano Le queda Por favor Que no sea otro Contrahechizo Vale Cicla en respuesta Eso indica Que posiblemente Esto acabe entrando Bien menos mal Porque es que Si no ya habíamos perdido Y estamos muy mal A tres de vida Vamos a ver Si a partir de aquí Podemos llegar a remontar A esta partida Invocar la desesperación Con invocar a la calamidad Perrito Robacarta Vale Es un encantamiento Así que puede sacrificar Esto como encantamiento Ese es un problema Cuatro y tres Siete Subir sobre la mano Es un poco Una basurilla Hombre Tampoco pasa nada Por no recuperar El celestus Supongo que Iteración galvanica Más invocar a la calamidad Así jugamos Un par de hechizos Ahí va Las Painlands Me había olvidado De las Painlands No estamos acostumbrados A las Painlands Llevamos ya muchos años Sin Painlands Y nos olvidamos De ello Me he hecho ahí Dos daños Y me he quedado a uno Con las Painlands No me había dado ni cuenta Ni había pensado en ellos Siquiera Ha sacrificado Criatura eso Y encantamiento Lo otro La verdad es que me acaba De dejar un poco Ah pues mira Vamos a jugar esto y esto Le hacemos un Drona Vida De seis Y volvemos un poco A la partida Vale Se hace de día Porque hemos jugado A doble hechizo Hombre Qué pesado Y nos juega Otra Inmovilización Que tampoco pasa nada El problema sería Que ahora nos Ah no ganamos vida Porque nos lo ha quitado El Celestus Que jugase un Zur Y convirtiese eso Es un seis seis Vale Otro turno para nosotros Esto empieza a pintar bien Se puede ganar Voy a hacer Viro Esa vez el amuleto En nuestra fase principal A ver qué encontramos Porque nos quedan Cinco manás disponibles Pues que no encontramos Casi nada Hombre La mejor carta es esta Lógicamente Hay que quedársela Y le damos turno Al rival Vale Creo que ya Esta partida La remontamos Madre mía Lo que nos ha costado Ganar partida Uy Esta no me la esperaba Negar a ese Emperatriz Arante Menos mal que teníamos El negar Tampoco era tan letal Ahora mismo Una Emperatriz Arante Cuatro y cuatro ocho Es decir Voy a darle turno Y en su turno Hacemos iteración de albanica Más invocar a la calamidad Tenemos siete vidas O sea que podemos hacerlo Aunque sea pagando vidas Con las Painlands Venga va Vamos a por ello Este mazo no gana nunca Es que no tiene forma de ganar Vale se rinde Somos los mejores Jajaja